Alfa, externa, añejo, ¿vale? 40 mililitros. Vamos, café, 35 mililitros. Y para último, siope de caña de azúcar, 20 mililitros. Y para último, sipe de caña de azúcar, 20 mililitros. Y para último, sipe de caña de azúcar, 20 mililitros. Sonido... Sonido... Vamos, veneno... Oye, no vengo... Sonido... Vamos a poner un granito de café. Vamos a poner un granito de café.